Amiguita, hiciste un trato. Yo te di la guitarra. Y ahora tus hermanas son parte de mi banda. ¡Para siempre! ¡El! ¡Au! ¡Ay, rayos, Bellota! Sabía que hiciste algo malo para tener esa guitarra. ¡Ay, escúchame, Bombón! Debes ponerte a pensar las cosas antes de juzgar a la gente. ¿Yo? ¿Ponerme a pensar? ¿Tú fuiste la que...? Si vas a formar parte de mi banda, vas a tener que cantar como yo. ¿De qué estás? ¡Hablándome! Díjanos sin paz. Malvado, malvavisco. Ahora vayamos a ganar esto. ¿Vieron, musicales? ¡Va, bye, Bellota! ¡Disfruta tu carrera como solista! ¡No! ¡Ayuda no es bellosa! ¡Ah, Bellota! De las ocho cosas más tontas que has hecho, esta es la tercera. ¿En qué estaba pensando? Parece que nada. ¡Nunca te rindas! ¡Sí! Hora de encargarme de esto como una verdadera estrella de rock. ¡Rock, rock, rock, rock! ¡Nosotros somos los piro, musicales! Preparen sus pies para moverse al ritmo de nuestro rock. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, manos de pinza! Rush jamás abandonaría a sus compañeras. Y yo tampoco lo voy a hacer. Te reto a ti a un desafío rockero. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es el premio? Si yo gano, voy a recuperar a mis hermanas. ¡Pero si yo gano, vas a tener que unirte a mi banda para siempre! ¡Empecemos! ¡Rueba de rock! ¡ literatura! ¡Oh,gelo! ¡Oh,elos! ¡Oh,gelo! 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 ¡No,gelo! ¡Buen intento, este evento! ¡Su rock es rudo! Solo queda una cosa por hacer. ¡Esto es por ti, Trash! ¡Eso es maravilloso! ¡Bastante bueno!